Las asociaciones de pacientes y los pacientes y familiares deben formarse en todo lo que tiene que ver con el mundo de la enfermedad, que en este caso es el cáncer, porque cuanto mejor y más formados estén, van a ser capaces de dar mejor respuesta ante los medios de comunicación y ante la sociedad en general. Hacer que las cosas sean posibles. Eso es actitud azul. Endesa. Luz. Gas. Personas. Cómo relacionarse con los medios de comunicación o cómo los medios pueden ayudar a eliminar la estigmatización sobre el cáncer en la sociedad han sido algunos de los principales temas de la mesa de debate Medios de Comunicación y Cáncer que ha organizado el grupo de pacientes con cáncer GPAC durante el crucero que están realizando pacientes y profesionales sanitarios esta semana por aguas de la costa italiana. Durante la mesa de debate, la responsable de comunicación de GPAC y moderadora de la mesa, Mar Lázaro, ha pedido a los pacientes de las asociaciones que sigan colaborando con los medios para hacerse más visibles. Seguimos necesitando la colaboración de los medios para la normalización del cáncer y cómo todavía hay algunos que no aportan mucho en este sentido. María Dolores Navarro, vicepresidenta del Foro Español de Pacientes, ha destacado la importancia de la formación de portavoces en las asociaciones de pacientes y tener una estrategia clara sobre cuál es el mensaje que la asociación quiere transmitir. Tanto pacientes a nivel individual como las propias organizaciones se formen en cómo pueden dar un mensaje claro a la audiencia y con unos objetivos claros de lo que quieren decir. Por su parte, el periodista especializado en información sanitaria, Alipio Gutiérrez, ha explicado la necesidad de las asociaciones de conocer cómo trabajan los medios de comunicación y las oportunidades que les ofrecen Internet y las nuevas tecnologías a la hora de llegar con sus mensajes a la sociedad. Las asociaciones de pacientes y los pacientes y familiares deben formarse en todo lo que tiene que ver con el mundo de la enfermedad, que en este caso es el cáncer, porque cuanto mejor y más formados estén, van a ser capaces de dar mejor respuesta ante los medios de comunicación y ante la sociedad en general. Y en esa misma línea yo creo que primero se tienen que formar, pero al mismo tiempo aprovechar las grandes oportunidades que ahora representan un medio de comunicación novedoso como es Internet. Y que si es difícil que sus reivindicaciones o sus planteamientos en relación al cáncer aparezcan en los medios de comunicación como ellos quieren que aparezcan, la mejor fórmula es convertirse ellos mismos en un medio de comunicación más. Además de esta mesa de debate, la actividad en el crucero GEPAC sigue imparable. Por el momento, el casi centenar de pacientes ya ha hecho escala en Sicilia y en las inmediaciones del volcán Etna. A finales de semana está previsto que lleguen a Roma. Desde allí, la Sombra Producciones y PR Noticias seguirán informando.